El Espíritu Santo El Espíritu Santo Si queremos lograr nuestra santificación, no cabe la menor duda que la devoción al Espíritu Santo es esencial. ¿Quién es el Espíritu Santo? Él es el amor que existe entre el Padre y el Hijo. El Padre ama el Hijo. El Hijo ama el Padre. El amor mutuo entre el Padre y el Hijo es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene varios nombres. Uno es el santificador, es decir, aquel que nos santifica, nos hace santos. Un pasaje bíblico importante para nosotros esta mañana es Pentecostés. Después que Jesús subió al cielo, donde está sentado a la derecha del Padre, mandó a los apóstoles en el cenáculo para estar con María rezando, ayunando en silencio. Y después de nueve días de oración intensa, llegó el Espíritu Santo con la casa temblando. Y encima de la cabeza de los apóstoles había lo que parecía llamitas de fuego, y ellos empezaron a expresarse en idiomas distintos para que pudieran ser entendidos. Fuego tiene dos calidades, luz y color. Es lo que hace el Espíritu Santo en sus fieles. El Espíritu Santo infunde en nuestra mente luz para conocer la verdad. El Espíritu Santo también infunde en nuestros corazones fuego, fuego del amor. Vamos a pedir a María, quien es la Hica del Padre, la Madre del Hijo, la Esposa Mística del Espíritu Santo, por una invasión del Espíritu Santo en nuestras vidas. Amén. 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 Amén.